en qué onda cómo están bienvenidos a este vídeo yo soy Olvide y este es el episodio número 41 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero en el episodio anterior vimos una herramienta conocida como pick controller que nos sirve para crear controles automáticos utilizando una señal de entrada vamos a repasarlo muy rápidamente tenemos aquí un pick controller que lo metí a el canal del kit y después utilizando esa señal del pick manipulé el volumen de este sonido muy bien esto en particular que logré con el pick controller es algo que se le conoce como side chain es decir es algo así como una compresión que se hace paralela vamos a ponerle el nombre se escribe así side chain y esto se puede hacer con el pick controller como se los acabo de mostrar pero realmente digamos que la forma o el camino digamos que estrictamente correcto se hace con un compresor y se los voy a mostrar en este vídeo vamos a ir a este sonido y vamos a insertar un compresor en particular tiene que ser el fruity limiter nos vamos a ir a su sección de compresión y aquí viene esta sección que dice side chain si no han visto todavía el vídeo de compresión se los recomiendo porque esto es muy importante para que puedan entender el resto de los pasos muy bien ahora vamos al canal del kit muy similar a como teníamos con el pick controller necesitamos para la compresión de side chain una señal fuente o de entrada y en este caso va a ser el kick entonces vamos a tener el kick y lo vamos a enviar aquí en la parte de abajo lo vamos a enviar a el canal donde vamos a aplicar a la compresión y le vamos a bajar el volumen otra de las formas en que lo pueden hacer es que seleccionan el canal que va a ser la fuente y luego dan clic derecho y le ponen donde dice side chain to this track y automáticamente ya hizo el envío y le bajó el volumen muy bien ahora regresamos de nueva cuenta a la vista de el compresor y si dan clic derecho en la sección de side chain pueden seleccionar cuál va a ser la fuente que va a determinar la compresión ahora sí ya pueden seleccionar el insert 1 y cuando yo le doy play al puro kick vamos a poder seleccionar nosotros cómo se va a aplicar la compresión así que vamos a ajustar un valor de compresión voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver claramente y podemos darnos cuenta que cuando el compresor está recibiendo la señal de el kick es entonces que el compresor en sí está activo y aparte ya si está activo entonces va a ver qué es lo que está recibiendo el compresor y ver si de acuerdo a los parámetros que ustedes ajustaron va a comprimir es decir el kick es como si estuviera controlando esta perilla decidiendo cuándo se va a activar el compresor y cuándo se va a apagar digamos que fuera algo así igual lo estaba moviendo con el mouse pero automáticamente es lo que está pasando si el kick no está encendido es como si el compresor siempre estuviera apagado y ahora cuando está el kick encendido entonces aplica los parámetros si yo tuviera algo así no importa que se esté prendiendo el compresor si el sonido que estoy recibiendo no se ve afectado por los ajustes que yo hice en la compresión pues no va a ser nada tampoco y pues bueno ya el resto de los controles va a funcionar exactamente igual pueden seleccionar aquí qué tanto se va a combinar la señal el radio de compresión dónde va a estar el umbral de la compresión las curvas de ataque y de release e incluso pueden volver a poner también ganancia y saturación y todos los controles que ya vimos en el video de compresión suponiendo que queremos que la compresión sea disparada por otro sonido y no solamente el kick entonces lo que tenemos que hacer son dos cosas por ejemplo poner el otro sonido en este caso el clap mandarlo también en el mismo canal del kick esta es una opción por ejemplo vamos a hacerlo así ahí podemos ver que tiene dos tipos de compresión otra de las cosas que se puede hacer es que dentro del mixer el clap lo mande al canal también del kick pero tengo que quitarlo del master porque si no se va a estar duplicando el problema con esto es que si yo tengo en el kick obviamente algún efecto como ecualización compresión compresión distorsión etcétera pues también se va a estar aplicando al sonido del clap así que nos vamos entonces por la tercera opción y que en lo particular se me hace que es la mejor opción y es que los dos sonidos que yo quiero utilizar como fuente de compresión los voy a enviar a otro canal por ejemplo vamos a mandar el kick al canal número 3 luego voy a mandar el clap al canal también número 3 y por último el canal número 3 es el que voy a estar enviando a la compresión y tengo que bajar el volumen recuerden eso y aquí en el canal del compresor tengo que volver a seleccionar cuál va a ser la fuente en este caso el insert 3 esta viene siendo pues la forma más práctica y que les va a causar menos problemas para que puedan utilizar diferentes sonidos y que esos sonidos activen la compresión de el tercero en este caso es como un sonido de bajo pueden ustedes poner cuantos canales quieran tal vez se les ocurra que el envío lo pueden hacer de otros canales y ahí tendríamos entonces 3 está recibiendo del 1 del 2 y del 3 pero no se pueden recibir de todos al mismo tiempo solamente pueden seleccionar uno es por eso que les comento que la mejor opción es enviar todos los sonidos a un solo canal y de este canal ya se va a enviar al de la compresión pero bueno esta es básicamente la compresión de sidechain como verán tiene más o menos el mismo efecto que con el pick controller de hecho con el pick controller pueden hacer lo mismo solo que en lugar de poner el pick controller en el kick o en el snare lo van a poner en el canal donde están recibiendo los otros dos sonidos muy bien pues bueno eso sería todo por este video espero que les haya gustado si fue así no olviden dejarme un comentario un like también los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima